Luis Miguel anuncia que se convierte en importante inversionista de una casa de tequila mexicano. En el año 2023 se evidenció una notable mejora en la relación entre Luis Miguel y Michelle Salas luego de años de distanciamiento, causado por la ausencia del cantante en su papel de padre. La boda de la modelo fue el escenario para mostrar la reconciliación entre padre e hija. Durante muchos años, Luismi estuvo ausente en la vida de su hija, inicialmente negándola y sin reconocerla. Pero parece que ambos han dejado atrás esos momentos para enfocarse en disfrutar el presente. En la boda se vio al cantante compartiendo tiempo con Michelle y Paloma Cuevas, su actual pareja. Sin embargo, ahora han criticado a Michelle por lo que algunos ven como una traición hacia su padre, tras una publicación en su cuenta de Instagram que ha llamado la atención por un detalle particular. Recientemente se supo que Luis Miguel incursionó en el mundo empresarial al asociarse con Casa Don Ramón, una reconocida destilería que produce diversas bebidas derivadas del agave, como el mezcal y el tequila, buscando elevar la empresa a un estatus global con innovaciones significativas, según afirmó la compañía en un comunicado. Tras su publicación, varios internautas han criticado a Michelle y otros se han burlado de ella por no promocionar Casa Don Ramón, especialmente después de que se anunciara la Asociación del Sol de México con la destilería. ¿Pero ese no es Tequila Casa Don Ramón? Ni Judas se atrevió a tanto, ja, 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 ja. No sigue los pasos de su papá, prefiero el Tequila Don Ramón, comentaron algunos de sus seguidores y fans de Luis Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!